Como el PJ tal vez tenga que armar una coalición más grande, algunos lo plantean así, yo mismo lo decía recién, después no puede dar su opinión, pero como dicen, bueno, tal vez hay, como es la época de las coaliciones, puntos por el cambio, etc., desde la alianza para acá, muchos dicen, hay que ir a buscar quizá otros lados. Y aparece el fenómeno del Lothrae. ¿Familiarizado con el fenómeno del Lothrae? No. Muy poco. ¿Vas a Twitter? ¿No es hincha de boca? ¿Ves a Davidson, que anoche lo paseaba a armar y lo llevaba a un área al otro? Le decís, a este lo trae. Si no te gusta, no lo trae. Lo dicen los chicos en Twitter. Entonces, ¿qué le armó con toda malicia a la cocina del séptimo día? ¿A cuáles lo traía y a cuáles no lo traería si se armara una coalición? ¿Quieren que arranquemos? Claro. Ya me gustó la portada, ¿eh? Bien, bien arte. Es bien variopinto. Es bien... ¡Uh! Aparece el... Vamos con ustedes también, ¿eh? El vecino. Aparece el vecino, Hanny Molero. Bueno, es que lo conozco muy poco, porque recibiendo... Sabemos quién es él, quién no, pero nos conocemos muy poco con Hanny. Pero bueno, vamos a verlo andar. Bueno, pero ¿lo trae o no lo trae? Hoy no. Quizá mañana puede ser. ¡Ah, carajo! Mire que tiene aviones de Santigranicio, ¿eh? Caramba. Decidlo. Están en San Rafael. Son socios, son socios. Hablamos de eso. Bueno, ¿y a Lourdes Arrieta la trae o no la trae? No, no. ¿No? ¿Por? No. ¿No es confiable? No, no, no. Me parece que hoy día no tiene mucho para aportar en el sentido que ella está encolumnada en una fuerza que tiene mucha diferencia con nosotros. ¿Más o menos? Porque ya se armó su propio monobloque. Hay algunas coincidencias con el peronismo nacional. La subo en la historia. Sí, bueno, se sumará en el peronismo nacional. Yo creo que necesitamos... Realmente ya se representa hoy... No se ha ido de la Libertad Avanza, se ha ido del bloque, no se ha ido de su partido. Omar Demarqui, con la del Dibu Martínez, por lo que... ¿Lo pone el arco o no lo pone el arco? No, no, Omar creo que ya está en su equipo. Creo que hoy es de la Libertad Avanza, está claro, está en su equipo. Y la verdad que, bueno, no, hoy por hoy no. O sea, él no lo trae. Omar Demarqui tuvo una oportunidad. Omar Demarqui creo que tuvo una oportunidad. Creo que en algún momento sí él hubiera entendido que tenía que hacer un frente bien amplio para enfrentar a Cornejo. Y creo que cometió el error de ponerse primero. ¿Lo que decía recién? En candidato, claro. Cuando vos te pones en primero, limitás absolutamente el espectro. ¿Cuál fue el error? ¿No querer un apaso, traerlo a Orozco? Él tendría que haber armado un plan más amplio y haber disputado un apaso. Creo que le hubiera servido mucho. Pero bueno, no haría una alianza con Omar Demarqui porque representamos todo lo contrario. Él hoy está dentro. Representamos todo lo contrario. Creo que no. Bien. Creo que no. José Luis Ramón. Está adentro. José Luis, estamos relacionados permanentemente. Está cerca. ¿Está cerca? Sí, por supuesto. O sea, pueden estar juntos en una lista. O sea, que ustedes estén en una lista o no, pueden estar juntos el año que viene. Por supuesto, por supuesto. ¿Está cerca o está adentro? Escuché que está adentro. Está adentro. Está adentro. Pero en la legislatura no. Está cerca. Ok. ¿La trae o no la trae a Ebe Casado? No la traigo a Ebe Casado. Uy, pero así como determinante. Pero es que me está poniendo, digo, a ver. Y si esa es la gracia del juego. Sí, bueno, la gracia del juego, pero no me estás poniendo equipos, me estás poniendo jugadores de River, a mí que soy de Boca. Ah, le pusimos a... Está muy difícil. Le pusimos a Lourdes. Bueno, es para ver el nivel de amplitud del paladar. Bueno, Ebe no. Ebe vino acá, de hecho lo charlábamos recién con los chicos, y dijo, con Omar me llevo joya y con Emir, en otras palabras, no lo puedo ni ver. Es así, tienen una onda que no hay cero feeling. Yo no, yo no, yo no tengo un problema personal que ella no me quiera, yo no tengo un problema personal con ella. Yo no personalizo la política, jamás. ¿Cómo se llevan tierra adentro? Me parece que es. ¿Cómo se llevan tierra adentro? Porque ella también milita en sus zonas. No, ella tiene un sistema de militancia que a mí me parece demasiado agresivo, entonces por supuesto que no nos vamos a llevar. Yo creo que hay prácticas, que es la buena educación, el buen diálogo. No quita lo valiente de ser caballero, me parece. Entonces creo, y a ella le gusta un estilo de agresividad permanente que a mí, que yo no comparto. ¿La ve compitiendo en 2027? ¿La ve intendente de San Rafael? La foto de hoy ni cerca. No está ni cerca. Pero bueno. Porque no, no le da, hoy no le da. ¿Por qué no mide? Yo no la mido a ella, yo no la mido a ella. Pero no creo que sea el estilo, el formato de política que quiere San Rafaelino. Pero no tengo un problema personal con ello, la respeto. Es la vicegobernadora de la provincia, que ella, me acabo de enterar que ella no me puede ni ver. Y fue algo así, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Pero bueno, lo lamento. Con Omar se puede hablar, con Emir no tengo cero. Lo lamento. Nunca me pidió hablar, así que no, la verdad que no sabía. Ah, nunca le pidió. Nunca me pidió hablar. Evidentemente porque no me ha querido, por eso nunca me pidió hablar, pero bueno. Ahora lo descubro. No me acuerdo. ¿Al piano? Al piano es buen tipo, sí, al piano me lo traigo. Al piano me lo traigo. El lío que se va a armar cuando diga que me traigo al piano. Al piano me lo traigo, no de gobernador. Como intendente de capital me lo traigo. Como intendente de capital me lo traigo. Podría estar en esa coalición. ¿Vamos con la última? Dale, lo ponemos. Esta es la última. Ah, ahí está. Uy, a Daniel Orozco. No, no, Daniel Orozco. Daniel Orozco fue hombre de Alfredo Cornejo, era el mejor intendente de Alfredo Cornejo, ¿no? En un tiempo. Pero no, no, no. No representamos lo mismo con Daniel. Tengo buena relación personal con él. ¿Ah, sí? Sí. Estuvo varias veces en San Rafael. Sí, algunos jugadores que sean más posibles de captar. Bueno, díganoslo usted. A ver, sí, claro. ¿A cuáles? No, hay muchos que vamos a ir a buscar. Quédense tranquilos, ya se van a enterar, ya lo van a ir viendo. No va a quedar uno, uno invitado de lujo al séptimo día. ¿Vos a ir a buscar a dos, tres? No, te explico una cosa. Primero vamos a fortalecer el peronismo. Bien. Con un peronismo débil no puede estar ya nadie. Primero fortalecemos el peronismo, le damos la amplitud que el peronismo necesita y eso va a ir atrayendo. Maquillamos la novia y después le buscamos el novio. Pero por supuesto, la arreglamos un poco porque no está muy presentable para conseguirle el novio. ¿Hay peronistas cornejistas en la provincia? ¿Viste que en la legislatura dicen hay algunos legisladores peronistas que son medio cornejistas? No, no, no. ¿Y algún intendente también? Puede haber algún... No, 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 eso no, para nada. Ningún intendente es cornejista, para nada. Hay quienes por la necesidad tienen que tener una buena relación con el gobernador y eso se debe respetar. Siempre y cuando eso sea en mejora para los habitantes de su departamento. O sea, a ver, la política tiene un nivel de diálogo y de consenso. Los intendentes con los gobernadores tienen que llevar bien en lo posible. Eso tiene que ser así. Digo, porque en definitiva nos debemos todos a... No podemos que por un problema de relación humana compliquemos la vida de los sanrafalinos, de los mendocinos y de la gente de nuestro departamento por una cuestión de odios y yo ahora me entero que no me quiere ni ver la vicegobernadora, pero bueno. No creo que le molesta tanto. Estás en el 7.